Con mucho gozo y amor te canto una vez más que el ministerio de alabanza y adoración renueva juventud celestial Quiero saludar para el ministerio de alabanza Jehová es mi fortaleza desde Cachicalán adelante mi hermano Brian Pérez en la obra de Dios Sí, sí señor Hoy estoy a tus pies pidiéndote perdón Sí, sí señor Hoy estoy a tus pies pidiéndote perdón Nadie me ama como tú Nadie como Jesús Su amor es tan infinito Nadie me ama como tú Nadie me ama como tú Nadie como tú Su amor es tan infinito Nadie me ama como tú Nadie me ama como tú Nadie me ama como tú Padre Su amor es tan incomparable Aleluya Aleluya Amigo 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 Ya no esperes más Entrega Entrega hoy tu vida Que mañana atardecerá Nadie me ama como Jesús Nadie me ama como Jesús Nadie como Él Nadie te ama como Jesús, una vez más Su amor es tan infinito, mi querido amigo Ven hoy a Jesús Nadie te ama como Él, nadie como Jesús Su amor es tan infinito, nadie te ama como Él Nadie te ama como Él, nadie como Jesús Su amor es tan infinito, nadie te ama como Él Ahí estamos mis hermanos, en Guamachuco, mi hermana Yuli En Chimbote para mis hermanos En Trujillo para mi hermano Juan Marcos Sigan mis hermanos en la obra de Dios Un saludito para mi hermana Gloria En Cachicadán, hoy es tierno valiente de Dios Siga delante de la obra ¡Suscríbete al canal!